del Comité Brasileiro Ecuatoriano, Miguel Ángel González, que está con nosotros, presidente. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Javier. Qué gusto estar en el programa. Siempre muy buenas vibras aquí. Hola, Ramiro. Hola, encantado de estar aquí. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Sí. Créanme que a veces cuando ocurren situaciones como la que está viviendo el país, uno a veces no sabe si preguntarse la verdad de cómo se vinieron a generar todas estas situaciones y las repercusiones que puedan generar. O sea, ¿qué piensa el sector al cual usted preside, en ambos organismos, tanto en la Cámara como en el Comité Empresarial, frente, no sé si llamarle a negligencia, presidente de la Cámara, pero es una realidad que estamos viviendo los ecuatorianos. ¿Cuál es su lectura? Sí, es una realidad muy preocupante, que es un costo para el país, para el sector productivo, para la ciudadanía, tremendo. El último cálculo que se hacía, se habla de más o menos 20, entre 20 y 30 millones de dólares que se dejan de percibir en ventas, por hora. ¿Por hora? Por cada hora de corte, de corte de energía. El cálculo es sencillo, son más o menos 15 mil millones de dólares que se estimaban a nivel nacional en ventas en el mes de abril. Si usted divide para la cantidad de horas que tiene el mes, digamos, laborables, no laborables, más o menos son 20, 25 millones de dólares que se pierden por hora a nivel nacional en ventas, es un golpe muy duro. Ecuador no se puede dar el lujo de tener este tipo de situaciones y no puede paralizar, tenemos que seguir trabajando. Ayer, pues, hemos visto cómo el sector productivo, a pesar de los cortes, ha buscado la manera de seguir funcionando, de seguir trabajando, porque todos necesitamos trabajar y salir adelante. Hemos tenido acercamientos con las autoridades. Pienso que para solucionar este tema se requieren medidas de corto plazo urgentes y también de mediano y de largo plazo. Hoy estamos trabajando en solucionar el incendio, el problema que estamos teniendo en emergencia en este momento, para que el sector productivo pueda seguir funcionando, para que la cadena logística no se rompa de alguna manera. y lo que le hemos pedido a las autoridades son dos cosas. Primero, transparencia total del estado real de la situación energética de nuestro país. Necesitamos saber qué está pasando realmente para poder dimensionar y poder prepararnos adecuadamente en el mediano y largo plazo, en el corto plazo. Y otro, que los cortes de energía que se vayan a hacer sean programados, que hayan un cronograma claro de cómo van a ser los cortes y no nos caigan de imprevisto, porque esa falta de previsión es la que genera además un problema en el sector productivo muy fuerte sin poderse organizar de alguna manera. Entonces, que haya transparencia, que se diga realmente lo que está sucediendo y que se programen bien los cortes para que se pueda planificar y para eso se necesita, obviamente, articular con el sector productivo, que es quien sabe cuál es el impacto y sabe mejor cómo organizarse. Hemos transmitido esto a las autoridades, esperamos que haya, obviamente, la acogida para poder articular bien y solucionar el problema en el corto plazo, que es hoy, hoy y estos días que estamos viviendo. Ya luego exigiremos las medidas de mediano y largo plazo, pues que también hay que conversar. Usted ha dicho corto y mediano plazo. No es nuevo eso. Siempre hemos venido con la misma situación desde hace algunos años atrás. Hablemos de cuál es la situación del sector eléctrico en nuestro país. Y claro, seguimos aplicando lo mismo, la misma medicina para un mal que parecería no tiene cura en el Ecuador. Es prevenir o invertir o sacar a gente que no hace nada o decisiones políticas que no toma acciones en el sector eléctrico, porque si no, la próxima lo invitamos y vamos a seguir hablando de lo mismo, presidente. Sí, sí, la verdad es que sí. En el fondo, obviamente, no soy experto en temas energéticos. No, no, pero por simple lógica, presidente. Nadie es experto acá. Exactamente. Por simple lógica, el país necesita más oferta de energía. Crece la demanda, pero no ha venido creciendo la energía. Entonces, medidas, obviamente, de mediano y largo plazo pasan por mantenimiento en las termoeléctricas. Claro, claro. Que no ha existido, otro tipo de fuentes de energía y que haya inversión, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Eso es lo que sé que hay que conversar ya en el mediano y largo plazo, que la oferta, que el sector privado puede ayudar a aumentar la oferta de energía mediante sus respectivas inversiones. La energía es un servicio básico, pero hay otros servicios básicos que funcionan bien, como el internet, por ejemplo, que ya podríamos casi que considerar los servicios básicos y que tú tienes ofertas tanto públicas como privadas y al final se garantiza que la gente tenga internet. Entonces, igual, hay que, aprovechando esta situación, poner sobre el tapete, cambiar el modelo. Pero bueno, eso es un tema de mediano y largo plazo y hay que cambiar también la ley, incluso la constitución, para abrirle el campo al sector privado. Hoy estamos resolviendo los incendios. Mire, la solución inmediata en su momento era traer barcazas. Creo que se hizo la contratación, pero nunca se las trajo. Y en este país nadie le dijo nada a quien hizo eso. Y entonces, yo no sé qué soluciones inmediatas podemos tener hoy. Si antes esa era una solución como para decir, salvemos el bache y a ver qué hacemos después. Y las barcazas nunca vinieron. Eso tomaba mínimo uno o dos meses. Sí, por eso lo que estamos buscando ahorita es minimizar el impacto y para eso hemos pedido que haya por lo menos programación para poder enfrentar esta situación. Pero sí, es algo muy crítico para el país. Miguel Ángel, qué gusto tenerte aquí. Tú dijiste algo que a mí me interesa profundizar. No tenemos claro, no tenemos claro cuál es la situación energética del país. Nadie sabe el estado de las termoeléctricas. Nadie sabe el tema de las hidroeléctricas. Creo que hasta el mismo presidente carece de la información para poder tomar una decisión. Y esto es una perversidad. Porque la información existe y alguien no la quiere dar por alguna razón. Entonces, yo siendo hiperbólico, habría que fusilar a algunos de esos que están en el Ministerio de Energía para resolver el tema. Porque no puedes tomar ninguna decisión valedera si no tienes la información. Tal cual, por eso pienso que además de la limpia que habrá que hacer en las distintas instituciones públicas y que para eso se requiere obviamente mano firme, también es momento de pensar, quizás no hoy, que estamos apagando el incendio, pero unos días después en cambiar modelos, en cambiar el modelo de monopolio estatal que existe para la energía eléctrica. ¿Una auditoría energética? También, sí, totalmente, definitivamente. Confiable y transparente para que todos nos enteremos. El peor problema que puede haber es no tener la información, porque las decisiones se toman con información. Totalmente de acuerdo y es algo que tenemos que exigir como ciudadanía y como sector productivo, ya lo estamos exigiendo. Miguel Ángel, déjame llevarte a la consulta. Y yo lo decía antes de que tú vengas, que me hay una pregunta que me preocupa. Y es la que más me preocupa y en mi criterio es la más importante de todas, el trabajo por horas. Ha habido muchos actores que han hecho publicidad en contra, pero nadie ha salido a defender la pregunta con solvencia, con explicación, con alternativas, con un cuadro de cómo sería. Nadie quiso embarcarse en la defensa de esa pregunta. Y a mí me parece que los que estaban llamados a ese tipo de exposición y pedagogía eran justamente ustedes. Sí, a ver, totalmente de acuerdo que esa es una pregunta crítica. Nosotros ya nos hemos pronunciado abiertamente a través de vocería, a través de comunicados, a través de videos explicativos en redes, de lo importante que es pensar bien las preguntas y nosotros como institución abiertamente apoyamos en sí. Esto no es un tema, no se trata de tener simpatía o no con un gobierno, sino esto se trata de lo que es bueno para el país, independientemente de quién lo proponga. Aquí vivimos obviamente en una sociedad donde las consultas populares se miden como la popularidad o no del gobierno. Eso también está mal, porque si bien es cierto, las propone un gobierno, los gobiernos se van, pero lo que queda son los cambios positivos o negativos. Por eso es importante pensarlo técnicamente. Y nosotros hemos apoyado abiertamente la consulta popular. Se enfoca en tres temas importantes, seguridad, inversión y empleo. La mayoría en seguridad, es cierto, pero también inversión y empleo, que es lo que usted está mencionando, que es el contrato por horas. Y ahí sí también lo defendemos. Creo que hay que apoyar e implementar en este país el contrato por horas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es bueno? Creo que es lo que hay que explicar. A mí me parece un despropósito que no exista el contrato por horas acá, si en todos los países desarrollados hay la posibilidad de trabajar por horas. Y a mí me parece que el mundo que vivimos hoy en día es diferente que el que se vivía antes. Hoy hay personas, un segmento de la población, un grupo de personas que necesitan trabajar por horas o que quieren trabajar por horas. Antes eso no había. La gente quería trabajar en un puesto de trabajo estable quizás de ocho horas por toda la vida. Hoy ya no es así. Hay gente que necesita, jóvenes que quieren estudiar y trabajar, madres de familia que quieren combinar trabajo y maternidad. ¿Por qué negarles esa posibilidad? A mí me parece el match perfecto entre las personas que quieren y necesitan trabajar por horas y las empresas que necesitan contratar por horas, porque también hay que ponerse de lado de la empresa. Pero ahí te detengo, Mena, porque yo estoy clarísimo con eso y creo que quienes lo escuchan también, la parte que no tenían clara y que no quedó clara por parte del gobierno explicar es cómo va a estar compuesta la hora, cómo van a llegar a un precio, cómo de ese precio va a estar incluido el décimo tercero, el décimo cuarto, la afiliación al IES. Y lo básico, ¿cómo el IES va a responder con sus servicios a los que estén ganando salario por horas? Esa información no la dieron. Y eso creó la suerte de protesta y de campaña, porque yo he escuchado una campaña muy fuerte sobre dos preguntas, sobre el trabajo por horas y sobre el arbitraje internacional. Entonces, la pelota estaba en una cancha de decir, a ver, esto puede ser el salario mínimo o el costo mínimo de la hora, pero nadie dijo eso. Y ahí está el medio del asunto, pues, Miguel Ángel. Sí, y creo que la gente se complica innecesariamente, porque igual hay que tomar de las experiencias de otros países. Hoy ya existe un valor hora, en principio, porque hay definidos los salarios básicos, incluso salarios sectoriales. Si usted divide ese salario para la cantidad de horas trabajadas, usted ya tiene un valor hora que varía de acuerdo al tipo de trabajo. Entonces, ¿cuál es la complicación? Debería ser proporcional a la cantidad de horas trabajadas. No puede ser el valor de la hora tan alto si es trabajo por horas, porque si no, tampoco va a funcionar. Y tampoco podemos pretender que alguien que trabaja menos horas gane casi lo mismo o lo mismo que el que trabaja ocho horas completas. Entonces, tiene que ser proporcional. Y sí, con todos los beneficios de ley. Obviamente, nosotros nos vamos a oponer a un trabajo por horas informal. Lo que queremos es formalizar, que el trabajo por horas pueda aportar a la seguridad social, que también necesita esos aportes, y obviamente que tengan todos los derechos adquiridos. Pero es que cómo puedes tener todos los derechos si tu trabajo por horas puede ser el equivalente, no a cuarenta horas a semana, sino a treinta, y por tanto vas a tener la proporcionalidad de esos servicios. No te pueden dar el setenta por ciento de los servicios médicos, te los tienen que dar el cien por ciento. ¿Cómo completarías ese aporte para acceder al cien por ciento de los servicios? Eso es lo que no se ha explicado, y en eso es lo que se ha necesitado para hacer la campaña de Cotras. Sí, se han entrampado ahí, miren, por ejemplo. El trabajo por horas también es una posibilidad que las personas puedan completar su presupuesto trabajando en distintas empresas por horas. O sea, puede trabajar en dos locales. Puede trabajar en tres empresas simultáneamente. Tres horas. En unas horas en una empresa, en otras horas en una empresa. Cuatro lados de una hora. Porque las empresas también tienen necesidades por horas. Nadie en su sano juicio, ningún administrador en su sano juicio, va a contratar a alguien por más horas de las que se necesita. Si no, no lo contrata. Claro. Y por qué la gente cae en informalidad, que no debe ser, es porque justamente no necesita tanto tiempo a las personas. Hoy en día ya la gente cachuelea por horas. ¿Por qué no formalizarlos y permitirles trabajar formalmente esa cantidad de horas y aportando a la seguridad social? El tema es el aporte. El aporte. Constituir eso. Así es. Y las vacaciones. O sea, lo que te digo, Miguel Ángel, tú tienes la razón en lo que me estás explicando. Es que es lógico. Lo que pasa es que no se hizo el tema pedagógico, es decir, el salario. La hora va a costar esto y va a estar dividida en esto, y usted no va a perder ningún beneficio. Si usted llega a completar 30 horas a la semana, 40 horas a la semana, va a tener, en distintos lugares, va a tener el 100% de sus aportes y por tanto va a tener el 100% de sus beneficios. Es que esa parte, la gente, puede haber a mucha gente que no le interesa la seguridad social, pero hay otra que le interesa y supremamente. Sí, totalmente, sí. Probablemente ahí las autoridades que son las que tienen que definir les ha faltado y en nosotros quizás nos ha faltado dar un poco más claridad en el tema. Estoy de acuerdo, pero me parece igual que es entramparse en un tema que es fácilmente resolvible luego conversándolo y buscando la manera. O sea, al final, el Seguro Social necesita aportes. Y si hay un valor por hora que se defina, que solo tienen que definir las autoridades, que no es difícil definir, que no siempre va a ser el básico, porque una vez he escuchado por ahí que decían, no, pero una persona por tal cantidad de dólares no va a trabajar un sábado. No, 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 porque las horas en sábado también tienen un recargo, tal como lo dice la ley el día de hoy y obviamente distintos tipos de trabajo. Y las noches y todo. Claro. O sea, tienen los recargos, tienen vacaciones, si se aporta al IES como debe ser, pues también van a haber los descuentos para aportar al IES. O sea, el IES necesita aportes, la gente necesita servicios, que quizás falta definir, bueno, qué servicios específicamente, bueno, el IES hoy da servicios a los familiares que no aportan. Digamos que técnicamente tampoco es lo ideal. Claro. Pero va a haber un aporte adicional, pues entonces fácilmente se puede definir qué servicios se les van a otorgar, qué servicios no. No, hoy también, usted ve lo que está haciendo el IES ahorita, está promoviendo la afiliación particular, juvenil y particular, por valores, digamos, mínimos, que no son iguales que los que aportan más, pero justamente el sistema de seguridad social está hecho. Esa es fecha para arrancarse también. Y está hecho que el que más gana, más aporta. Si alguien gana menos, pues aporta menos, pero recibe los servicios. Eso hay que conversarlo, es un tema técnico que hay que conversarlo. Pero no nos podemos entrampar en eso. O sea, lo importante es saber que el trabajo por horas hoy en día funciona, lo utilizan los países desarrollados, y peor aún, siendo que hay gente que lo necesita, que quiere trabajar por horas. Quitarle la oportunidad. Quitarle la oportunidad. Y además que hayan otras personas, jóvenes, muchos jóvenes, que puedan trabajar en distintas empresas al mismo tiempo y poder completar un presupuesto. El joven necesita trabajar, la gente necesita trabajar. Hoy vemos cómo los jóvenes lastimosamente son captados por la delincuencia, por las bandas criminales. Dicen que el oficio aleja del vicio. Qué importante que es tener a la gente trabajando. Qué necesario que es a las personas para evitar que caigan en los vicios, en la delincuencia, que tengan la oportunidad de trabajar, ganar experiencia, tener contactos, darse a conocer. Quizás la empresa hoy necesita contratar por horas, pero si le va mejor ya lo puede contratar perennemente. Y si ya lo conoció, ya vio cómo trabaja, ya lo puede contratar. O sea, hay que poner al país a trabajar. Yo creo que nos estamos limitando. Y las personas que están en contra, yo creo que es muchos por desconocimiento. Ojalá que esa pregunta no sucumba. Déjeme darle la bienvenida a nuestra compañera Luisa Delgadillo. Y continúa con la entrevista, Luisa, también. Muchas gracias, Ramiro. Sí, tal vez un poco para complementar y aportar con el tema del asunto del trabajo por horas. Tuve la oportunidad hace pocos días atrás, Miguel Ángel y compañeros, todos buenos días, de conversar con el presidente del directorio del IES en una entrevista en el canal. Y él señalaba, cuando le pregunté precisamente sobre qué servicios iban a tener los jóvenes que apuesten al tema de la sub-24, de la afiliación joven, él fue muy enfático. Y yo creo que allí, más allá de que sí coincido con lo que dice Ramiro, que hay que clarificarlo para que no le queden dudas a nadie, de que el cuento se cuenta solo. Es obvio que no podrá tener los mismos beneficios que un afiliado que está afiliado por tiempo completo. Y lo explicaba el doctor Peña, al indicar que solo iban a tener determinados servicios en los temas médicos, por ejemplo, no iban a acceder a un préstamo quirografario, decía él. Pero sí, al cabo de algunos años de trabajo, sí podrían acceder a un préstamo hipotecario. Y en lo concerniente a los temas de salud, podrían acceder a todos, inclusive a operaciones. Eso tal vez solamente como un aporte, que es lógico entender que si solamente va a ser por horas, no van a tener los beneficios completos. Pero sí coincido con lo que dice Ramiro, de que debe ser clarificado para que no se piense que se quiere esconder o ocultar información y de esa manera envolver a la gente y engañarla, que no es la idea ni el fin. Yo quería preguntarle, estimado Miguel Ángel, ¿cómo anda el tema de la mora patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Qué información es la real? Y hasta dónde se están existiendo algún tipo de acuerdo entre el IES y los empresarios que están en mora para poder honrar con sus compromisos, su obligación con el IES y que de esta manera los afiliados puedan, por qué no, acceder a esos beneficios que son justos y en derecho. Sí, ahora Luisa, qué gusto saludar también. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que ha mencionado. Es cuestión de encontrar la forma precisa, técnica, de qué servicio se le puede dar a las personas que aporten por horas, solamente para agregar un argumento más. Es que a veces nos ponemos en una mentalidad de, no es que me tienes que dar todo si no quiero nada. O sea, si no estoy recibiendo nada hoy y voy a aportar, y quizás no me van a dar todos los servicios, pero por lo que aporto me dan algo, algunos servicios, ¿por qué me voy a oponer? Coincido contigo. O sea, es que es la mentalidad que tenemos acá en el país. Es que eso de todo o nada es lo que utilizan algunos para engañar y envolver a la gente y cerrarse a todo. Es como, oh, me tienes que dar un trabajo de ocho horas y no, no quiero. ¿No? Pero es que también depende de lo que se puede dar. Así es. Y justamente el problema de este país es la escasez de empleo. El sector productivo, la cantidad de actividad productiva que existe en este país no alcanza para darle empleo a toda la gente. Y eso, por eso me pareció muy válida la aclaración a esa pregunta que yo le hice al doctor Peña, donde él fue enfático en señalar, podrán tener acceso a esto, a esto, a esto. Pero a esto no, porque técnicamente las cuentas y los números no darían. Pero hay que empezar por algo, pues. Exactamente. Así es. Exactamente. Dale la oportunidad. Luego podrá aportar más, pero que empiece aportándose al final. Claro que sí. Perdón que te interrumpa, Miguel. Perdón, podría ser la oportunidad de oro para el IES de hacer, como tienen los sistemas previsionales en el mundo, una libreta en que el que tiene trabajo por horas le vayan acreditando ahí sus prestaciones, las que quedan para el seguro que se las coja, pero las otras que no las pueda tocar, pero que las vaya viendo, para que se haga una suerte de, ¿cómo te digo?, de transparencia en lo que va ganando y lo pueda ver, porque eso de que no puede ver y no saber es terrible. Perdón que te haya interrumpido. Sí, no. Mora patronal, eso es importantísimo. Conozco mucha gente que no puede acceder a ninguno de los beneficios o lo tienen a media llave o en el peor de los escenarios, que son muchos casos, no lo tienen porque los patronos no están al día con los pagos. Sí, mira, yo quiero hacer una aclaración, lastimosamente me está tomando la lección y no me acuerdo del dato específico, pero la última vez que hicimos la revisión hace un poco más de un mes y medio, hicimos la revisión con nuestro representante de los empleadores en el Consejo Directivo del IES y cuando se habla de mora patronal y los grandes millones que se dice que se deben, bueno, lo que debe el sector empresarial es una parte minúscula. La gran mayoría son de afiliaciones personales, de personas particulares y de personas o empresas que no existen. Sí. Pero, digamos, la mora patronal, el porcentaje es mínimo menos del 10%. Lo que tampoco implica el que no sea importante para esos empleados de ese 10%, Miguel Ángel. Exactamente, exactamente. Eso no quita responsabilidad. Solamente para dimensionarlo en su correcta perspectiva. Así es. Porcentualmente hablando. Sí, ahora, sí, hay que aportar al IES, eso es una norma, eso es una ley, quien no lo está haciendo, yo me atrevo a pensar y me atrevo a mencionarlo de esta manera, que la gran mayoría que tenga ese problema no es porque no quiere aportar o porque quiere estafar al IES o a las personas, es porque está viviendo una situación económica crítica donde al final no tiene la liquidez. Y por eso, por eso en mi pregunta, contextualicé si ha habido ya ese acercamiento con la actual directiva del IES para poder llegar a un acuerdo, una forma de pago, porque la gente no puede seguir esperando. Hubo una época de convenio. Sí, hubo época de convenio, siempre hay estas conversaciones, también hay el caso de la gente que no puede pagar, pero le debe el Estado, o el mismo IES le debe a los prestadores, entonces busquemos una manera de cruzar las cuentas. Perdón, y te voy a dar una solución, pero disculpa que te interrumpa de nuevo Luisa, aquí yo le entrevisté a Eduardo Peña y le planteé una solución posible, dijo que eso no estaba normado, y te voy a decir cuál es, cuando los empleadores deben, y hay unos que son tramposos, que no les da la gana de pagar, no los quiero nombrar. La plata y no te depositan. Y, y te voy a decir, mis dos hermanos menores, no se pueden jubilar porque tuvieron patronos tramposos que no le pagaron, ellos han querido ir a pagar al IES. Y tampoco. No se puede. Debería haber una normativa en que, por excepción, como en estos casos, permitan que el trabajador pueda cumplir la falta de responsabilidad del empleador, cubrir lo que, para poder acceder a los servicios. Claro. Pero resulta que el IES no te da ese camino y se lo diga Eduardo Peña. Pero estoy segura que no es el caso de comunicadores, muchos valiosos comunicadores, que han dado su vida al servicio de la comunicación y al país, y hay unos cuantos avivatos que se han farreado la plata, que nunca aportaron, y nuestros colegas no pueden recibir ni siquiera sus liquidaciones, menos sus beneficios, lo cual es un abuso. Y existe un mal espíritu de cuerpo entre ciertos sectores empresariales que se tapan entre ellos, y ¿qué pasa con toda esa gente que ha aportado toda su vida? Nos parece una injusticia muy grande, Miguel Ángel. Sí, 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 ¿no? Los abusos tienen que ser combatidos, tienen que ser perseguidos y penalizados totalmente. Pero deben de darle la oportunidad al afiliado de pagar, a que cubra eso. Imagínate, puede un afiliado tener que pagar mil dólares, y no puede recibir su jubilación porque tiene patronos tramposos. Así es. Ese dato. Y que se da en la gran vida, Ramiro. Yo pensé que sí se podía. No se puede. No se puede. No se puede. Es lo lógico, lo humano. En este país a veces nos vamos en contra del sentido común. Así es. Estoy de acuerdo, pero me parece un tema importante. Propóngalo, porque la voz de las cámaras es interesante. Y va a salvaguardar a muchos, porque este caso yo lo tengo en mi alrededor si quieren 10 personas. Ok. Muy buen punto. Yo te pongo y agrego ahí lo que señala Ramiro. Te pongo dos casos más, y Javier lo conoce y Luisa también perfectamente. Los trabajadores de los medios incautados. A eso me refería, estimado Enrique. Ahí nomás la dejo. Es terrible. Y por eso creo que sí sería bueno, Miguel Ángel, como hombre de empresa, como un hombre que le gusta ir por la línea vertical y recta, si bien es cierto, los medios de comunicación no están afiliados a la Cámara de Comercio, pero como presidente de la Federación Ecuatoriana Empresarial. O sea, no es justo. Alguien tiene que hacerse ver y sentir, porque nosotros lo hemos hecho. No es mi caso, pero me pongo en los zapatos de mis colegas y amigos de toda la vida. Y me parece una injusticia, algo sin nombre. No tiene eso perdón de Dios. Yo lo estoy viviendo. Así es. De acuerdo. Yo lo estoy viviendo. Cerraron el canal, no pagan el seguro, se robaron mi plata, porque hay que decirlo como es. Sí, sí, está bien. Se robaron mi plata. Sí, sí. No hay aportaciones. Y tú dices, ¿y qué haces entonces? A demandar. Anda a pelear con la justicia y el poder económico de este país. Sí, no, no, no. Está rica. Mi solidaridad total con esos casos y definitivamente hay que hacer algo. Tomo nota de lo que me están mencionando. Por favor, es importante. Es importante porque su voz tiene peso. Y no es que la nuestra no la tenga, pero muchos se han hecho los de la vista gorda frente a esta situación, que es una realidad lacerante y dolorosa. Y son empresarios privados. Claro. Sí. En fin. De acuerdo, de acuerdo. Qué pena, salieron unas quejas al final, pero no hay problema. No, pero ahí las voy anotando. Usted es un hombre serio y usted es un hombre coherente. Por eso se lo decimos. ¿Cómo ves la salud de la consulta el día domingo? Yo tengo un reparo en estas preguntas que te digo porque yo he visto muchas campañas en contra. Y en las dos que le interesan, digamos que a la vena de la Cámara, el arbitraje y el trabajo por horas. Todo lo más veo que puede fluir. Estas dos me preocupan. Espero que no les alcance a los que hicieron la campaña en contra a torpedear esas preguntas. Porque es no ver a futuro. Así es. No ver lo que puede suceder. Escuchaba ayer, y esto lo iba a comentar a uno, ¿cómo se llamaba este precandidato a la presidencia que estuvo ayer por aquí? Que decía... Jorge Escala. Jorge Escala. Decía que el arbitraje, y citaba los casos que hay en la Procuraduría General del Estado que nos han demandado, que hay que pagar cuentas como por 50 mil millones de dólares. Es que pena que yo llegue tarde ayer y decirle, pero a eso hemos llegado porque no tenemos arbitraje. Porque hubo un periodo en que no se podía fallar contra el Estado. Y el juez que lo hacía, lo votaba. Era una realidad. Circuló una carta firmada por el secretario jurídico de la presidencia que daba esa instrucción a los jueces. ¿Qué seguridad jurídica me están hablando? Entonces lo que te quedaban era poner la causa en árbitros en la cláusula compromisoria y todos los contratos. Eso descendería, pero drásticamente, si tuviéramos el arbitraje. Pero tampoco he visto, Miguel Ángel, y esto es algo que hay que comentar a los hombres, en serio, no he visto la defensa del tema. No lo han explicado, porque creo que el arbitraje aquí no sabe ni cómo se come. Sí, totalmente de acuerdo. Déjenme unas palabritas para aprovechar y explicar el tema. O sea, en este país queremos inversión. Necesitamos inversión de todo tipo, nacional y extranjera, porque más plata hay en el mundo entero que aquí. Así es. Y los países crecen más rápido cuando viene plata de afuera. Es así de simple, así de sencillo. Así han crecido en el mundo moderno los países rápidamente. Mucha inversión de afuera. Singapur, Nueva Zelanda, China, etcétera, etcétera. Atraen inversión. No hay otra forma. A veces hablan de crear empleo, pero el empleo se crea con inversión. No hay otra manera. Aquí, en cualquier parte del mundo, solamente hay dos formas de crear empleo. O las empresas actuales crecen, para lo cual requieren inversión. Nadie que no crezca va a contratar gente. Eso va en contra de las reglas de la administración. O las empresas actuales crecen, o se crean nuevas empresas. No hay otra manera. Así se contrata gente. El Estado no va a dar el trabajo, y el sector público, y el sector privado, si no crece, no crea empleo. La inversión extranjera es fundamental. Es necesaria para crecer. ¿Saben cuánto ingresó de inversión extranjera el año pasado? Menos de 400 millones de dólares. Menos de 400 millones. ¿Y en Colombia? ¿Y en Perú? El doble, el triplo. Y la necesidad, ¿saben cuál es la necesidad del país? Una vez hicimos un cálculo en algún set, si quisiéramos darle empleo a las 6 millones de personas que no tienen un trabajo formal, más o menos, 6 millones, al menos un trabajo de sueldo básico. ¿Cuánto cuesta el salario de sueldo básico al año, con todos los beneficios de él? 6.000, 6.500. Quizás un poquito más. Pongamos en 6. Multiplique 6.000 por 6 millones. Son 36.000 millones de dólares que se requerirían, esto es una estimación, en un año para acabar con su empleo y el desempleo. Pero ojo, solo en empleo, sin contar infraestructura, tecnología, capital de trabajo, marketing, maquinaria, que suele ser bastante más que lo que se invierte en empleo, en personal. Entonces, calcule la cantidad de plata de inversión que se requeriría para acabar con su empleo en este país. Multiplique 36.000 por 5, por 10. Entonces, esa es la necesidad de inversión. En inversión extranjera, póngale más de 150.000 millones de dólares, digamos, 160.000 millones de dólares en un año. Pues aquí entra en inversión 300. Esa es la brecha de inversión que tiene este país. Es enorme. Entonces, aquí hablan de acabar con el subempleo. La pregunta es, ¿cuánta inversión va a entrar para acabar con el subempleo? Y con esa brecha tan grande se oponen a la posibilidad del trabajo por hora. Exactamente. Y el arbitraje internacional. Así es. ¿Por qué es importante? Porque hay que sintonizarse con el inversionista, con las empresas que quieren invertir. Porque invertir es igual también a riesgo. Cuando uno invierte, busca minimizar el riesgo. Hay gente que invierte y pierde plata. Así es. Hay gente que emprende y pierde plata. Es normal. Es parte del proceso. Entonces, cuando las empresas multinacionales, grandes o grandes inversiones, quieren venir a un país, buscan minimizar el riesgo. Y parte de minimizar el riesgo es que, si es que hay algún conflicto, quien venga a resolver el conflicto sea imparcial. Normalmente es alguien que no sea ni el país ni la empresa. Entonces, el arbitraje internacional lo que permite es consensuar entre el Estado y la empresa que va a invertir quién va a resolver el conflicto en caso de que haya un conflicto. Es más barato, es más rápido y es eficiente. Exactamente. Entonces, una inversión es que diga, yo voy a invertir contigo. Pero si pasa algo, tú defines. No, pues eso no es imparcial. Eso no es neutral. Entonces, ninguna persona en su sano juicio va a aceptar eso a no ser que hayan otras condiciones. Entonces, sintonicémonos con la inversión extranjera. Por eso es que el arbitraje internacional, no quiere decir que el arbitraje internacional es un acto mágico. Yo lo dije en el video donde explico la posición de la Cámara con respecto a la consulta. No son soluciones mágicas. Pero sí nos permiten avanzar, pero sí nos permiten dar pasos importantes. Para que llegue la inversión. Para que llegue la inversión. Es lo que queremos. Y sobre todo mantener la seguridad jurídica, que es la que no tiene... Seguridad jurídica es fundamental en este país. Sin eso tampoco. Exactamente. Parte de la demanda de inconstitucionalidad que puso la Cámara de Comercio de Guayaquil es por la inseguridad jurídica. Porque este país necesita seguridad jurídica para traer inversión. Y es que en virtud de todo lo que se ha encontrado, de toda la corrupción a nivel del aparato judicial, al menos los inversionistas dirán, tenemos un hálito de confianza en la intervención extranjera, ya que la de adentro está podrida. Exactamente. Es así. Es por sentido común. Así es. O ponerse a eso, que se utiliza en los otros países, en los países desarrollados, estamos hablando de arbitrajes internacionales, oponerse a eso es realmente oponerse a la inversión. Lo más ilógico de todo es que esos que promueven el no, a decirle no a la intervención internacional, andan que buscan en este momento las cortes internacionales para que los defiendan. Cuando les conviene decir cuando no lo. Exactamente, exactamente, con un buen punto. Solo una preguntita, Cielena, ¿cómo tomó la Cámara en los dos días de vacaciones? Están trabajando. Ya contestó con su cara, pero díganlo verbalmente. Están trabajando. Nosotros estamos trabajando. Claro. El comercio no para. Y la Cámara que representa al comercio está dando servicios, está activa. Obviamente tenemos en el edificio de las Cámaras hay autogeneración, entonces también nos permite colaborar con el ahorro energético, pero tenemos que estar en actividad. O sea, el país no puede parar, el país necesita trabajar, necesitamos sacarnos el jugo para sacar adelante. Se lleva tarea, presidente. Nueve de la mañana, treinta minutos. Agradecerle, presidente de la Cámara de Comercio, Guayaquil, líder del Comité de Presidencia Ecuatoriana, Miguel Ángel González, con nosotros. A esta hora de la mañana hacemos una pausa, enseguida regresamos. Esto es I-99. Agradecerle, presidente de la Cámara de Comercio, guay, líder del Comercio, guay,